Nos encontramos en Martínez de Rosas 2725, esquina Sotomayor. La propiedad cuenta con un local, con dos cortinas. Pasillo. Pasillo. Este es el living-comedor. Tenemos un dormitorio. Acá cuenta con un dormitorio, con baño en suite. Pasillo. 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 Tercer dormitorio, con baño en suite. Esta es la cocina. Aquí hay instalación de agua.